Era un paciente en cuidados intensivos, con un diagnóstico totalmente reservado. Muchas veces se vociferaba en las calles que lo iban a cerrar el hospital del pueblo. Ese paciente del que habla Bárbara Bermúdez es el Hospital Universitario del Caribe. Ella es una fisioterapeuta que por estos días ayuda a rehabilitar personas que luchan contra el COVID y ha sido testigo de cómo este gigante que estuvo moribundo salió del coma en que se encontraba para ayudar a la salud del Caribe colombiano. El hospital ha pasado por muchísimas crisis y lo más sorprendente ha sido que se preparó exactamente en el momento más necesitado y fue la pandemia. Es que cuando parece que todo el sistema de salud colombiano está colapsado por cuenta de la pandemia, acá en el Hospital Universitario del Caribe se ha podido sortear esta crisis sanitaria con la ampliación de camas, de servicios y con un personal de salud comprometido. Porque médicos como el doctor Armando Cabrera no solo se dedican a aplicarle medicamentos a los pacientes, sino a trabajar duro para que esta institución brinde un mejor servicio sin importar las dificultades por las que le ha tocado atravesar. Nosotros vemos que no hay camas, esa es la frase del día, no hay camas. Pero siempre hay alguien que está preocupado por hacer un cambio, por generar un espacio y por brindar a los pacientes lo que requieran su momento. Pero la ocupación es total, la ocupación prácticamente es total. Y aún así el hospital todavía está intentando generar más espacios para atender la demanda creciente. La verdad es que para mí es admirable. Las 48 horas son las más críticas para decidir si el paciente se puede mantener en una sala general como esta o si va a pasar a cuidado intensivo. El Hospital Universitario Caribe se fue adaptando, fue creciendo con instalaciones, con camas, con personal, con ventiladores, con protocolos. Y yo creo que estamos logrando la tarea de contener las demandas de la pandemia. Pero resucitar un muerto de 10 pisos con deudas y obligaciones que llegaron a los 75 mil millones de pesos hace seis años cuando fue intervenido y categorizado como de alto riesgo para los pacientes por el Ministerio de Salud no ha sido una tarea para nada fácil, según nos cuenta el doctor Felipe Aguirre, interventor que hace dos años designó la Superintendencia de Salud para que resucitara a este gigante moribundo y que cuando llegó pensó lo peor. Es un paciente que está crítico y que hay que ponerle todos los antibióticos, los medicamentos necesarios, toda esa reanimación para poderlo sacar adelante. Y aunque estaba convencido de sacar adelante el hospital, se encontró de frente con el abandono al que había sido sometido este paciente por cuenta de las malas administraciones y de la corrupción. Estaba en unas condiciones difíciles. En materia de infraestructura había problemas, había insuficiencia, no se cumplía con muchos estándares de infraestructura. Aquí hay una condición, este hospital es un hospital de 10 pisos que en su momento funcionó plenamente. Después sufrió un proceso de liquidación y por varios años estuvo abandonado. Y durante ese abandono pues se llevaron al hospital. El amoblamiento, las puertas, la red eléctrica, las ventanas. Cuando llegamos nosotros había cuatro pisos completamente abandonados, desocupados. Eran nidos de mociélagos. Con pasillos que parecían escenarios para grabar una película de terror, con otros que medio funcionaban, con un hacinamiento del 152% en urgencias y sin pagarle a los trabajadores, el hospital universitario del Caribe se derrumbaba a pedazos. Muchas veces no contábamos ni siquiera con la camilla para ubicar a todo el personal. Teníamos pacientes sentados en los corredores, pacientes sentados en los pasillos de la urgencia y las camas se llenaban muy rápido. Pasamos trabajo con respecto a los pagos. Muchas veces llegamos a tener cuatro y cinco meses de retraso y que buscábamos dinero para venir, simplemente para venir con el transporte en el bolsillo y cumplir. Y eso es por el amor que hay en este hospital. Pero los médicos y los demás trabajadores de este hospital tienen por vocación salvar y no se iban a quedar quietos viendo cómo el lugar donde trabajaban y salvaban vidas se moría. La superintendencia asume el control de los hospitales a través de la figura de agente especial interventor. Nuestro compromiso y responsabilidad es hacer todo el esfuerzo para sacar adelante un hospital que estaba con problemas en la prestación del servicio de salud. Después de tantas deudas y de rogarle a varias EPS que les pagaran por los servicios que prestaba, con los primeros auxilios que le aplicaron, se comenzaron a ver resultados esperanzadores en el Hospital Universitario del Caribe. Ya tenemos un 90% de la facturación a empresas responsables de pago que son buenas pagadoras. Las finanzas vienen mejorando, la infraestructura se ha ido ampliando, pero aún sin terminar su completa recuperación, el hospital fue puesto a prueba. Llegó la pandemia, la gente necesitaba su hospital funcionando. Ahora, hospital y pacientes se recuperan en simultánea. Paradójicamente, que en el año de la pandemia, el esfuerzo institucional ha hecho que se hayan ido abriendo los pisos progresivamente y con una calidad de infraestructura espectacular, un ambiente merecido para los pacientes y para los recursos humanos en salud. Cuando llegó la pandemia al país, todos los autoridades comenzaron a pensar en unos planes de expansión, de crecimiento, para atender la población. Y en una reunión que tuvo el señor gobernador con el superintendente, y esto lo cuenta el superintendente como una anécdota, le dijo, no se ponga a invertir en zonas de expansión, usted tiene en el hospital cuatro pisos, están en obra negra, pero si invertiera allá, invierta los recursos de manera rápida. El señor gobernador inmediatamente cogió la idea, el ejemplo, se mandaron a hacer de carácter urgente los diseños, se presentó rápidamente al ministerio, pasó a aprobación, e hicieron una contratación de dos pisos, habilitar dos pisos. Son nueve habitaciones. Cada habitación tiene cuatro camas independientes del cual es la intención. Todos son iguales. Ahora tenemos las 83 camas de cuidado intensivo completamente dotadas. Buenos ventiladores, de buena marca, de buenas características. Camas eléctricas, todas. Es que pasar de caminar por un pasillo de horror a uno donde las condiciones son óptimas para los pacientes, genera un aire de esperanza no solo para la salud de los habitantes del departamento de Bolívar, sino para los de toda la región del Caribe colombiano. En tiempo récord, se habilitaron dos de los cuatro pisos abandonados y se pasó de tener 10 a 88 camas de cuidados intensivos. Gracias a esta pronta y evidente evolución, la fisioterapeuta Bárbara Bermúdez y el doctor Cabrera reconocen que el hospital ha tenido la capacidad de atender los pacientes críticos de COVID del departamento y municipios vecinos. Señor Fernando, ¿cómo estás? Quiero que se quede ahí boca abajo y que hable conmigo. ¿Quién le puede sacar un poquito la cara hacia afuera? ¿Cómo se siente? ¿No puede recortar totalmente el toro? Yo he presenciado muchas crisis de este hospital. El ver renacer al hospital para mí ha sido de mucho orgullo, de cierto placer. Y ese orgullo no solo se siente adentro del hospital, sino afuera, con pacientes como doña Lesbia Acuña, que ante un tratamiento mal hecho de su EPS, prefiere pagarle como particular al hospital y hacer su recuperación en sus instalaciones. Presenté en el año 2019 una dolencia en la cervical por un mal procedimiento que me dice una fisioterapeuta de la EPS. La primera solución de ello fue la operación, me dijo el doctor de una vez. Yo sentí un dolor impresionante. Recurrí a otro especialista. Él me dice Lesbia, vamos a mandarte unas terapias de transición cervical a ver cómo te sientas y si no es necesario operar. Así fue, yo fui al hospital universitario y allá me hice la transición cervical el año pasado y quedé aliviada. Y la verdad, con el tratamiento que me hice en el hospital universitario me sirvió bastante. Cuando uno ve esperanza en medio del dolor y gente que tiende una mano, se da cuenta que pacientes y personal de la salud están en armonía. Y eso es ver una luz en medio de tanta oscuridad porque se asume con responsabilidad la labor de servir. Creo que esta es mi casa, mi casa laboral, pero va más allá de un simple sitio de trabajo. Creo que es algo que llevamos muy dentro, que queremos mucho y que queremos que perdure por muchos años, que crezca. Al hospital universitario le debo todo de mí. Fue el primer lugar que pisé después de haber terminado mi profesión y aquí me he quedado. Ha sido mi segundo hogar. El día que yo me vaya de aquí me voy a ir con el corazón roto porque estoy muy agradecida. Así como muchos le han ganado la batalla a la pandemia y han vuelto a sus hogares con su familia, el hospital universitario del Caribe también salió de cuidados intensivos, se puso de pie y hoy continúa un estricto tratamiento para lograr su estabilización y una recuperación total.